Si no se quiere enterar, tu mare, niña, tu mare, que no se quiere enterar Que no hay barrera del mundo que no puedo separar Que no hay barrera del mundo que no puedo separar La desescalada 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 Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Y todo el mundo dice arriba, brazito A un lado, al otro, a un lado ¡Aplauso! 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 ¡Bailando! ¡Hermoso, mami! ¡Así, así, dale, dale, dale! Y confieso que cada vez me gusta más esta costumbre de tomar los churros con choglate y las ferias. ¿Está bueno? Sí. ¡Suscríbete al canal!